Ves, te lo dije. Por aquí no llegamos a comer ni de coña. Ay, cariño, es que no tienes ni idea. A través de estas rutas es como se descubren los mejores lugares para comer y perderse. Para perderse seguro. Perderse ya estamos perdidos. ¿Dónde estás, Sammy? ¿Ves? Es precioso. Mira qué plaza tan mona. Tiene buena pinta. Pero vamos a ver qué tal se come aquí. Anda, guía Michelin. ¡Wow! Que aproveche. Gracias. ¿Está buena? Por Alcalá. Por Alcalá. Papá. Papá tú. Verás, íbamos de camino, pero se nos cruzó un pueblo precioso, mágico, increíble y nos hemos quedado aquí a comer. Pero que esta noche llegamos, ¿eh? Sí, venga, besito. Muchos besitos. ¡Chao! ¡Qué pinta tienen todos, eh! ¡Madre mía! Yo me llevaba ese, este, por supuesto, y este. ¿Y este no te lo vas a llevar? Bueno, vale. Bueno, chicos, espero que os guste. Muchísimas gracias. ¡Ay, gracias a ustedes! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ver! ¡Uy! Eso de ahí son setas. ¿Setas? ¡Venga! Con quesetas, ¿no? Sí, sí. ¡Uf! ¡Qué bien se está aquí! ¿Y si nos echas una cistecita? Como te quedes dormido, tapeito esa barba estropajosa. ¿Hasta qué? ¡No! ¿Ves? Si hubiésemos ido por la autopista, no hubiésemos descubierto esta maravilla. ¿Y si llamamos y le decimos que mejor llegamos mañana? ¡Ay! ¡Ay! ¡Chuquero es pa' matarte! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! 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 Gracias.